hola muy buenos días buenos días buenos días a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre acostumbramos a hacerlo a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos a esta hora fija así estamos a esta hora de la mañana como siempre acostumbramos a hacerlo a llevarles a ustedes siempre lo mejor miren ahí está ese bonito toro que estamos en este momento voy a ir mostrándoles a ustedes chulo chulo cuadro el que tiene este toro que estamos en este momento allí mostrándoles mirenlo así está así está de elegante bien hecho buena figura buen cuadro abierto de atrás buena jiva oreja ya vieron sus testículos bien parejo dos años de edad dos años de edad tiene este bonito y hermoso todo lo que estamos aquí en este momento mostrándoles a ustedes ya está trabajando al 100 y ayer a varias varias vacas ya en criada así es de que ahí vamos a estar ahí está disponible para cual para alguien que cualquiera que sea un que se lo quiera llevar para su potrero para sus corrales mirenlo ese es el ganado verdad es un toro lechero mirenlo como es abierto verdad mirenlo así está de elegante así está de chulo es algo de que cuesta encontrar verdad con la figura que tiene este este bonito toro es bien es bien difícil de encontrarlo verdad es bien difícil de encontrarlo verdad mirenlo porque está súper súper parejito bien formado bien hecho cuánto sería el precio de este Alfredo veintidós veintidós ya escucharon el precio miren veintidós pesos es el precio si bien si ven si ven no crean que la cámara está fallando son solas miren ahí está esta novia sarda ya está en criada no sabe de lazo por eso la han dejado amarrada un par de días verdad para que se acostumbre al lazo y pueda andando donde de pequeña andado en lo que es el el andado en los en los potreros suelta pero ahora verdad ya está tranquilizado chiquiringa miren esta ternerita también de primer parto miren 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 esta es un avequilla miren 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 no camelia latejana esta es la hija de la camelia ya apenas está pues la hija de la camelia ya está empezando con leche está reñada la mamá fue una es una excelente vaca de 40 botellas verdad ahora aquí tenemos a la hija de la camelia miren ahí está esa novia sardo también novia de primer parto dicen que es vaca de primer parto pero pues me siento bien diciendo lo que es una novia de primer parto y por eso la llevamos de de esta manera si estoy mal pues corríjanme porque esto es lo que yo quiero verdad que todos se sientan familiarizado aún hasta con las palabras que hablamos esta llegaron ayer por la noche está diciendo Alfredo Flores y va a ser cortita la ura bien redondita porque la camelia si era pesada para la leche todavía le hace falta como sume miren ahí está esa novia sardo está dando como 13 botellas de leche aquella ternerita que está allá que está allá es la hija que tiene ahí está la hija de la famosísima camelia la tejana verdad le hace falta más de un mes aún para parir y mirenla el estilo que tiene esta novia ya se ya escucharon el precio 22 pesos se está pidiendo Alfredo ahora por el por el toro ya está trabajando al 100 ahí está no sabe de comida no sabe de comida le hace falta el palo donde estaba amarrado por eso piensa que de la costilla ya se quiere arrollar del 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 pote ese donde está el guindadero de cerdo miren miren ahí está esa novilla de primer parto también que están ordeñando ternerita verdad tiene ese machito tiene de cría de cría de cría ahí está la ternera que tiene esta vaca sarda está dando 13 botellas tiene esta ternera 13 pesos es el precio de ella oye de esos terneros ya no hay ya no hay a la venta verdad de esos terneritos de adentro todos están con vaca ese ese no hay 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 al rato te dice te mando 100 pesos para poder a recoger los jejeje 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 se fue la yercita la que estaba ahí así así mi gente les dejamos este nuevo video esta nueva edición siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir este video que nos ayuden a suscribirse al canal nosotros vamos a continuar como siempre sabemos a llevar a cada uno de ustedes bendiciones para todo nada más este torito miren nada más este dicen que está disponible de ahí todos están este que está ahí es el hijo de la guirolandola la que estábamos allá hablando ese está ahí así de que ahí estamos bendiciones para todos que Dios los bendiga suscríbanse al canal compartan el video activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material bendiciones para todos y que Dios los bendiga